Y el martes 30 de junio se fue de motelazo Menos mal que no me pongo nervioso Saludamos a Justo Orozco, el compañero religioso A una joven de naranjo en San José la cintó Para cumplir la promesa de un trabajo que le ofreció A una joven de naranjo en San José la cintó Para cumplirle la promesa de un trabajo que le ofreció Oiga, que buena gente Don Justo Orozco Yo pensaba matar a mi hermana que me le consiguiera un brete Pero como dice, oh, las condiciones son estas Uy mamá, que peligro, ah Pabocito, pabocito, se devuelve el pabocito Le presentó a unas personas las que le podían ayudar Ella le dijo, ya es tarde y me tengo que marchar Ella le dijo, ya es tarde y me tengo que marchar Enseguida le contestó que no se preocupara Que en su hermosa camioneta la llevaba hasta la parada Y en su hermosa camioneta la llevaba hasta la parada Y vieras que si la llevó a la parada Pero el posición ofensivo dice Ella no conoce San José Y en la nave se montó El viaje se le hizo largo Y ella se preocupó Ella no conoce San José Y en la nave se montó El viaje se le hizo largo Y eso la preocupó Y ella dijo, que barbaridad Vamos en carro primaria Y nunca llegamos a la parada Y esa es la Coca-Cola Dios santo, ¿dónde quedara esa vara? Dice Estaba medio perdido La joven de Naranjo Ya sospechaba de él Y para confirmar el sospecho Lo vio entrando en un hotel La chacha de Naranjo Ya desconfiaba de él Para colmo lo confirma Cuando ingresaron a un hotel Que barbaridad Dijo, ella está en la terminal de buses Que barbaridad, por Dios santo No, no, ahí es una terminal Ahí guardan Ajá, ¿qué guardan qué? Ahí guardan más y una cosa Pero ¿cómo? ¿cómo guardan? Ah, se lo dejo en punto suspensivo Pero no seas así ¿Cómo vas a hablar así de un señor que es religioso? Yo no sé Yo le digo que él ahí fue porque ahí guardan Y ¿saben qué es lo más elegante? ¿Usted qué dijo? ¿Qué es lo elegante, papi? Dijo, Justorosco Yo creo que yo soy inocente, dijo ¿Dijo que era inocente? Sí, no, yo creo, dice Que lo dijo así Yo creo que yo soy inocente, dice O sea Ja, ja, ay, papá Dicen que Justorosco La empezó a tocar Con mala sintesión ¿Qué podía pasar? Dicen que Justorosco La empezó a tocar Con malas intenciones Le empezó a manosear Oye, papi Que si quería bretear Esas eran las intenciones Que si quería bretear Que cumpliera sus condiciones Era una buena secretaria Oye, la secretaria La joven forcequeaba Y una cortina se bajaba Se cruzó y los pasaban Para ver cómo se escapaba La joven forcequeaba Y una cortina se bajaba Ella siguió luchando Para ver cómo se escapaba A como pudo se escapó Se escapó Y se quedó escondida Se quedó escondida Hasta que miro pasar Una patrulla de la policía A como pudo se escapó Y en una caseta Estuvo escondida Hasta que logró mirar Una patrulla Llegaron los topos Se pudo buena la cosa Vea lo que dice el abogado Eso me tiene preocupado Dice que justo loco Y es muy viejo Y que pudo haber sido engañado Oiga lo que dice el abogado Eso me tiene preocupado Dice que justo loco Es muy viejo Y que pudo haber sido engañado Ah, por Dios Para la humor Para la humor El líder religioso Es criticado por la gente Y dijo en su declaración Por Dios santo Yo soy inocente Un toro Ahora Es criticado por la gente Y él dijo en su declaración Que yo soy inocente Ay, 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 ay Lo que dijo el abogado Lo que dijo el abogado Que fue un rojo Y es muy viejo Y que pudo haber sido engañado Ya no funciona ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso? Que lo que le ha pasado Que lo que le ha pasado Dice que justo ya está muy viejo Y que el cuidado fue engañándolo Ya no funciona ¿Cómo? Está la chatarrera Por eso es que ya le dijo Que no se cruzó de brazos Sesenta y cinco años Y todavía juega de tigrazo Ay Por eso es que le cantamos Esta linda melodía Dicen que tiene fama Y que no compre esa pastilla Dicen que tiene fama Y que no compre esa pastilla Mam, mam